bueno amigos hoy vamos a ver memes random 579 sin más que decir comencemos suscríbase al canal vamos a ponerlo por aquí prueba de fobia es como una miedo a ser como fobia pero eso puedes mirar a esta mujer durante 59 segundos vamos a ver vamos a ver si la puedo ok por un screamer verdad hijo de hijo de puta este es nuestro espera pero si te en la espalda y te pones una camisa como se supone que te van a ver el collar donde el sol eres tú y todos tiramos a tu alrededor ay no nos en instagram sergio díaz si tienen ofertas no me avisen no 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 ay no santiago cuánto vale el envío para devolver ay no hijo de su madre que se busco ese mismo pero en amarillo y si tienen amarillo entonces en verde ay no a donde están ubicados para pasar pero por otra calle no 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 si tienen ofertas no me avisen no quiero si ay no cuando mi mamá me mete una vergüenza pero sigue mi hermano pero veo que sigue mi hermano ay no ay no si vas a tener conmigo usa esto coño se va a tola úsalo ay no que no salga otro ay no porque son tan malos yo acabo el colegio automáticamente el patio de tierra que nadie usaba pero es que si pasó si yo estudiaba se han logrado de reparar todo justo cuando yo me fui ay no y luego los envío a todos vámonos de fiesta mientras tanto en el talk talk yayas miras o sospechas miras o sospechas si te crees muy gracioso no puedo creer que me pasara ay no ay no gabi después tenía que hacer no no por qué por qué por qué igualito soldi lot soldi lot que es eso ay no jefe estoy cansado estoy cansado jefe ay no qué desastre los humanos nadie se preocupa por nosotros osito perú el 1 de abril del 2022 moviendo la tierra para evitar el choque del meteorito que extinguió a los dinosaurios ay no yo no moriré no importa que mi cuerpo sea destruido por completo mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes no pase lo que pase ay no por qué me río de esta vaina debido a la huelga de actores que se levantó el día de hoy muchas películas como mortal kombat 2 la secuela de el brillador y también deadpool 3 han frenado su producción pues los actores serán obligados a no laborar por tiempo indefinido para causar presión a los estudios que no han atendido a las demandas de escritores y actores los demás no podrán participar en la promoción de películas ya filmadas o sea que estamos en los tiempos más oscuros que Hollywood haya visto en muchos años mucho progresismo como la wey Stacy no ay no alta referencia mientras tanto se burlaron de él porque era conserje pero era el gerente hola soy el de limpieza mentí soy el gerente ¿cómo? ¿por qué me río esta vaina? ay no que gran giro eso es un girote ay no esos dientes de piraña están cagados ¿no? aunque ese que no porque todos abrieron los comentarios después de una borrachera otra vez fui infiel ahora sí que no me perdonará es la tercera vez en la semana ay no qué terror qué terror pero es que así pasa seguro ay no cumplo 18 y me mandan a chambear yo bien h alguien sabe qué significa chambear no sé qué significa chambear ay no pero chambear lo peor es que sí sí, sí, sí por favor es que aquí me están diciendo a chambear a chambear a chambear mientras tanto en el disco del random esclavo de las t no, no, no no si, ese soy yo me identifico ay no ¿cuánto dura esto? ah, faltan 3 minutos cuando me muera quiero donar mis órganos menos mi corazón ese es tuyo mi amor ay no qué galanazo qué elegancia la de Francia ay, Dios mío estoy cansado, jefe ay no cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia cuando es hora de salida la profe me olvidé de darles tarea yo y a mí qué vergas me importa van a cuellar no el temor de los vampiros no el tipo antivampiro pero con cuello no, no alumno cuello largo alumno cuello largo alumno cuello largo es que ay no como a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana ay no oh my what's up no igual me leen no ya salió un fechilla raro ¿qué tal señorita? muy buenas tardes ¿cuánto está? perdón, ¿cómo se llama? no ay no mientras tanto ya no leía abajo ay no ya va vamos a ver ok, muchas gracias ¿qué tal señorita? muy buenas tardes ¿cuánto está? perdón, ¿cómo se llama? no, no, no pregunta mi tío me dijo que me paga el gym pero él se come los resultados a ver, a ver, a ver, a ver ay no a ver banda a ver, a ver eso quedó muy mal quedó muy mal premio y otro premio doble premio ay no podré quemar una milanesa pero jamás voy a quemar a mi amigo que se habla con menores no pan de cojo ya venga el FBI banda mi primera chamba me metan quemado que calienta ay no vamos a ver a ver si no a ver si no llámano a ver cómo sale es un gato de mierda ay no bueno amigos ese fue el video de memes random por hoy y bueno que lo disfruten nos vemos nos vemos y y y y y y y y y